El cel sonó Todas las mías están encendidas pa'l descontrol Noche de gatas en la discoteca perreando Los vatos mirando Esto se está calentando Los puri están rebotando Ando con cinco, baby, todas están duras Cara de niña buena y buena figura Nos buscamos Romeo, solo aventura Y después de la toce queremos locura Perreando hasta los diecisiete Sonando como cuarenta y siete Ando con cinco, baby, todas están duras Y después de la toce queremos locura Salimos en madrugá, eh, como delincuentes Que le damos, que tan duro se lo mamo Cara linda, pero es una tóxica Solo fuman blones de dos gramos Tira una y te placamos Tú eres gato y nosotras curiositas Tira el esquí, borras como Katie Maravilla y las malumas que son cinco, baby Rojas como Heidi En la disco funky Yo no soy rico cual que dime pa' quitarle el panty, yeah Pa' quitarle el panty No es lo mismo imaginarla que es verla en fraganti, yeah Ya no son dulce candy Le gustan Romeo pero spicy En mi grupo somos cinco como los kings Ya vamos al subi, vamos derecho al vip Debrechito mal Todos los tipos quieren comprarnos drinks Pero rebotan como pelotita y ping Pam, 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 pam El reggaeton Toma, pam, pam ¿Por qué no estoy? Ahora el mal de amor Encontré la cura Noche de chicas y champaña pura Con cinco baby, con cinco guachas Suena el bajo y se agachan, se agachan Sex and the city, desfilando por la street No somos mozas pero venimos a servir Ando con cinco baby, todas tan duras Palas de niñas buenas y buenas figuras Nos buscamos Romeo, son la aventura Y después de las doce queremos locura Carriendo desde los diecisiete Sonando como cuarenta y siete Ando con cinco baby, todas tan duras Y después de los doce queremos locura Si, 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 si Cinco mamis todas amazing Una se mueve como Britney, otra como Gracie Depositan y salimos a vaciar los Macy Aquí todas somos OG como H.J.J.C. Tú no sabes cuál de todas más bellagas Cinco gárgolas, cinco demonias Oh my God Cinco gatas rebeldes como Doya Kat Y nos gustan los bad boys que nos huyacan Cinco babies como en tu fetiche Aquí a ninguna me te encabras Saraman biche, blanquito ojito chiquitito Mestizo nicha, a mí no me importa la raza Lo importante como chico Ya no me de school Ando con mis ladies comprando en el mall Me tardo mucho por mi booty, it's large Cintura chiquita, yo ya la tengo small Y como la ropa no quiero un cielo humano Tienes potencial ni nada de especial Eres muy coqueto, ya busqué tu historial Sigues muchas nenas en Instagram Prefieres mis gatos para viajar Y yo te doy mambo, mi gatito malo Quítate la ropa, lo hacemos en el carro Remuevo el booty de arriba hacia abajo El polvo de tu vida yo no relajo Ando con una blanquita que parece de Corea Una pelirroja, otra pelinera Una morenita que fuma y no se marea Y lo maturo es que todas somos bandoleras Y bandida, parará, parará encendida Con la luz apagada prendida Ay, 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 ay No estamos al día, ay, 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 ay Aquí hay whisky y botas, sobran botellas Party que vamos, dejamos huella Y en los diamond como estrella Aquí no es cualquiera esa estrella Porque ando con cinco, baby, todas tan duras Cara de niña buena, buena figura No buscamos un Romeo, soy una aventura Y después de las 12 queremos locura Queriendo desde los 17 Sonando como 47 Ando con cinco, baby, todas tan duras Y después de las 12 queremos locura Chami Mariana